mis amigos mis seguidores bienvenidos al canal de regreso aquí hoy nos encontramos ayudando a varias familias y aquí en el área de fontana y tenemos esta casa muy buena mis amigos de fontana siempre me andan llamando siempre me andan pidiendo casas aquí en el área en ontario en riverside en realto en corona por eso les presento hoy esta casa esta casa es particular necesita un poquito de amor no se lo niego necesita amor necesita pintura necesita que la modernices que le pongas el amor que le ponga los colores la vida porque una casa cobra vida y cobra amor cuando una familia llena de amor la llena la llena de esos detalles la llena de sus colores favoritos cada familia latina tenemos nuestra propia energía y esta casa le hace falta eso su propia energía a ver se las muestro estamos en fontana sí señor fontana en el centro de todo donde todas las familias quieren fontana y la tenemos precisa para ti que andas comprando por primera vez que estás aprovechando los intereses por debajo del 3% te la tenemos en 419 mil 419 que suelen las monedas 419 mil y te consigo esta casa óyeme en fontana de cuatro recámaras que se oiga bien que caiga una bomba cuatro recámaras en fontana 419 mil wow dos baños garaje para dos carros excelente en fontana por 419 mil claro estás tú sabes que estás con juan pablo tú sabes que no es casualidad que me hayas encontrado tú llevas varios días viendo mis vídeos y con la tentación de llamarme con las ganas ya de decir oye 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 ya quiero mi casa la quiero aquí en fontana en realto en riverside consigue mira así que levanta el teléfono amigo ya ya no más ya no esperes más sabes que no es casualidad que me hayas encontrado sabes que jp que juan pablo si te va a conseguir la casa aquí en fontana y te la voy a conseguir por 419 mil pero no con tres recámaras señor oígase bien cuatro recámaras así que levanta el telefonito y rapidito rapidito no cambie de parecer no lo espere porque se arrepiente van a pasar los días y vas a estar ahí hay por qué no llame a juan pablo hay así que rapidito levanta el teléfono 951 310 3505 te conseguimos aquí en fontana en realto riverside donde quieras comprando vendiendo juan pablo te va a ayudar por favor por favor dale like a mis vídeos te lo pido como un favor personal suscríbete a mi canal y cualquier pregunta un texto una llamada o vía whatsapp juan pablo al 951 310 35 05 y no renten más